¿Qué es la intervención de la provincia de Santiago del Estero? 48 horas, con lo cual achacarle lentitud al Congreso es verdaderamente un argumento falso y de toda falsedad. La Corte, y se ha mencionado aquí, ya ha hablado y bastante, y creo que va a seguir hablando, respecto de las circunstancias excepcionales que establece la Constitución que debe mediar y deben existir a la hora de que un Presidente firme un decreto de necesidad y urgencia. Y si también estudiamos y repasamos, como lo han hecho muchos colegas de la ciencia política y especialistas en el funcionamiento institucional, los contenidos de los decretos de necesidad y urgencia, nos daremos cuenta que en su gran mayoría no han existido las circunstancias excepcionales que nos establece la Constitución Nacional. La Corte ha dicho que en todo caso, un Presidente puede firmar un decreto de necesidad y urgencia cuando el Congreso no se pueda reunir, por dos razones, o por una acción bélica o por un desastre natural. Y yo no creo que en los últimos 27 años hayamos entrado en guerra o que haya habido un desastre natural que haya impedido que este Congreso se reuniera. Presidente, cuando... Y esto es importante decirlo, cuando un Presidente firma un decreto de necesidad y urgencia, no sólo está perdiendo poder, a pesar de que cree que lo tiene, está siendo más autoritario, cuando se firma un DNU hay menos democracia, cuando se firma un DNU hay menos deliberación en esta casa, en este ámbito, cuando se firma un DNU se sustrae la voz del pueblo representado en esta Cámara y la voz de las provincias y la ciudad de Buenos Aires representadas en el Senado a opinar. Gracias por ver el video.